Que me uno a la alegría del pueblo salvadoreño ante el anuncio del Vaticano sobre la aprobación del decreto que hará posible la canonización de Monseñor Oscar Romero y Galdama. Felicito a la Iglesia Católica Salvadoreña por este suceso histórico que reconoce a nivel mundial la entrega y sacrificio del Beato Romero. Agradecemos al Papa Francisco por la aprobación de este decreto y por el especial interés que ha manifestado hacia la figura y la obra del mártir salvadoreño. Mi gobierno se compromete a seguir trabajando bajo la guía de Monseñor Romero. Su compromiso por la paz y la justicia social hoy más que nunca continúan vigentes.